Estamos mucho mejor, mucho mejor en orden y organización que en otras ediciones. Nos pusimos las pilas todo un poquito más porque es la edición número 60, así que bueno, tenemos como novedades un patio gastronómico, eso sí es totalmente novedoso porque va a haber full track con distintas alternativas para que la gente venga, disfrute y coma lo que le guste, va a haber de todo. El día viernes nosotros generalmente hacemos este tipo de charlas justamente y comenzamos a las 10 de la mañana con una charla que es bastante específica. Se invitan a 18 entes de vacunación de Aftosa. Luego tenemos una charla de mercados granarios, de buenas prácticas, eso lo da el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Una charla de huerta familiar, aparte de otro tipo de capacitaciones que se van a dar en el auditorio y en los corrales, donde nos van a visitar varios colegios secundarios agrotécnicos de la zona. Hay cinco cabañas confirmadas, cabañas muy prestigiosas de la provincia, que van a venir con raza Brangus, Bradford, Limangus, San Ignacio y Angus Colorado. Esas están confirmadas y en el sector de ovinos viene la raza New Hampshire. Logramos que se realicen dos peñas, una el día viernes y una el día sábado y seguramente el día domingo por la tarde vamos a seguir con algunos conjuntos para que la gente pueda disfrutar. El domingo, como se hace normalmente, a las 20 horas se termina la muestra y ahí hacemos el sorteo, es un bono de contribución de mil pesos y aumentamos los premios. O sea que eso, con ese broche de oro terminamos, esperemos que llueva mucho antes y después, que esos tres días nos deje tranquilos.